Ser inteligente siempre ha tenido un lado bueno y un lado malo, porque puede que te lleve al éxito, pero también puede que te lleve a una vida de infelicidad y de juzgarse demasiado. Pero entonces, ¿qué pasaría si no pudieras solo ser inteligente, sino que fueras una persona que pudiera saberlo todo? Kim Peek fue una persona con un coeficiente intelectual tan alto que le decían Kim Pewter. Ya sabes, porque se llama Kim y porque parecía una computadora, ¿entiendes? Kim Pewter. Bueno, si no te dio risa, créeme que Kim sí, porque era un nerd, de los más grandes que ha existido. De hecho, podía recordar cosas súper inútiles, pero a la vez muy interesantes, como por ejemplo, todos los mapas de todas las ciudades americanas. Lo que hoy tú tienes en tu celular con tu GPS, solo que él podía tenerlo en su memoria. También podía recordar cualquier línea de cualquier libro que haya leído, como si tuviera memoria fotográfica. Y también podía llamar a cualquier persona de South Lake City por su nombre completo y su número de teléfono de memoria. Como ya dije, era medio listo para memorizar cosas, pero al parecer era medio malo para pensar en qué poner a trabajar su inteligencia. ¿Estás de acuerdo que si tienes la capacidad de memorizar cualquier línea de cualquier libro, es mucho mejor idea ponerte a estudiar sobre cualquier libro y volverte una mejor persona que ponerte a aprender el número de un millón de habitantes, de los cuales 999,999 no te van a querer contestar porque van a decir, otra vez está el pesado de Kim Pewter llamándome, que ni siquiera lo conozco y nadie sabe quién eres. Pero bueno, este solo es el caso de una persona que logró almacenar muchísimos datos que ya de por sí eran públicos. Pero entonces, ¿qué pasaría si pudieras saberlo todo? Que cualquier respuesta a la que quieras llegar, solo tengas que buscarla dentro de tu cabeza y nunca tengas que ver ningún video de Wefere porque todo lo que diga ya vas a saberlo antes de que siquiera empiece el video. Pues primero lo primero, el cerebro humano puede almacenar más o menos 7 millones de megabytes durante toda su vida, que equivale a 7 terabytes de información. O sea que hoy en cualquier tienda de computadoras puedes comprar por poco dinero más espacio del que hay en tu cerebro. Y de hecho, la velocidad de transferencia de datos del cerebro tampoco es muy rápida. Se estima que podemos transferir 288 kilobytes por hora, así que si supieras todo tendrías que poder procesar todo lo que ha pasado en la Tierra por más de 4.5 mil millones de años. Esa es más información de la que existe en cualquier servidor gigantesco del mundo, ni siquiera Google podría contar esta información. Además, en el mundo existen más de 140 millones de libros que alguna vez hayan sido escritos. Así que podrías tener tema de conversación sobre cualquier cosa, aunque ni siquiera te motivaras a tener una conversación con nadie, porque todo lo que vayan a decirte ya lo sabes, o ni siquiera te resulta interesante como para saberlo. Pero, ¿también ya qué? Si ya sabes todo, seguro estás acostumbrado a muchas cosas que no te interesan o te parecen aburridas, porque estás de acuerdo que es imposible que te interesen todos los libros alguna vez escritos, y lo mismo pasa con las películas. Se estima que se han producido más de 55 millones de películas en todo el mundo a lo largo de la historia. Y te sabrías el nombre de cada una de ellas, sus diálogos, sabrías el libro del que están basados, y qué tanto se parece a la película al libro, y todo relacionado con las personas que trabajaron en ella. Marlene Boss Zabat es la persona con el IQ más alto en la historia, con un total de 230. Y bueno, serías miles de veces más inteligente que ella. Incluso en la historia, hay historias sobre casos de memoria impresionantes, como que Julio César sabía el nombre y reconocía a cualquiera de sus 30.000 soldados. Lo cual me suena que es un mito, pero es una metáfora sobre, no importa cuán poderoso seas, igual es bueno poner atención a las personas de abajo y bla bla bla. Pero, ¿tú sí podrías saber el nombre, reconocer y saberte la vida de más de 7.300 millones de personas? ¿Sabrías sus hábitos, cuándo dicen la verdad? Es más, hasta podrías saber lo que las mujeres quieren, que hasta hoy en día es algo que ni las mujeres saben. En promedio, cada persona del mundo sabe un total de entre 20.000 y 100.000 palabras. Pero solo en el idioma ruso, por ejemplo, existen 400.000 palabras. Sabrías tantas palabras que podrías usarlas para expresarte, aunque el 90% de las personas del mundo no te entenderían porque usarías palabras demasiado sofisticadas que nadie entendería y no te darías mucho en aburrirte de la gente de los estúpidos que serían en comparación contigo y quedarte sin amigos. Conocerías y sabrías a la perfección más de 7.000 idiomas, incluido el idioma de los animales. Obvio, no es como que vas a poder platicar con un águila, pero dentro de lo que puedes comunicarte con un animal, estarías en el top de la comunicación animal, como si les hablaras en su propio idioma. Y hasta el borde de lo que sus capacidades puedan entender, sabrías dar respuesta a todos los misterios de la humanidad. Por lo que sería un poco triste y sería horrible para muchos humanos, por lo que podrían quererte matar. O sea, existen miles de religiones en el mundo, e imagínate que solo una de esas religiones sea la real y la correcta. Seguro al decir cuál es, los integrantes de todas las demás religiones querrían matarte, ya que es algo que la historia nos ha enseñado que normalmente hace la gente cuando otras personas no creen en lo mismo que ellas. Podrías escuchar y hacer justicia de miles de casos, ya que sabrías quiénes son los propensos a cometer un crimen. Y si hay algún crimen, sabrías perfecto cuáles son las personas que lo hicieron, así que habría algo de paz. Pero también habría anarquía en una sociedad teniendo a alguien así, ya que sería lo lógico tenerlo en un alto puesto, en el gobierno o en algún puesto de responsabilidad. Aunque tú ya decidirías si hacerlo o no, porque seguro no tendrías necesidad de hacerlo. Podrías ganar tanto dinero como quieras, ya que entenderías cualquier tipo de negocio, e incluso se te haría aburrido gobernar a una sociedad tan estúpida. Podrías llegar a ser la persona más rica del mundo y a la vez la más famosa, aunque probablemente sea algo que ni siquiera quieras. Porque esas son cosas que nosotros queremos por estatus social y por cosas que vamos aprendiendo, pero alguien con este nivel de inteligencia le daría igual lo que opinen los demás de él. Podrías revolucionar el avance médico y tecnológico, de modo que la humanidad daría pasos gigantescos hacia el avance. Pero quién sabe, terminarías siendo como una atracción turística o algo que los humanos solo quieran usar y realmente no podrías tener una relación normal. Es decir, si sabes todo sobre todo, tendrías que dedicar tu vida a ayudar a avanzar a la sociedad en todo. Piensa cuánto tiempo te tomaría explicarle todo sobre la medicina a la gente, sobre el espacio, sobre viajes intergalácticos, etc. Y lo peor es que ni siquiera sentirías una motivación para hacerlo porque, pues ¿para qué? ¿Qué vas a ganar de ello? No hay nada que te puedan ofrecer que te interese. Y no podrías sacarte una de información torturándote ni nada, porque uno, sabrías cómo controlar tu cuerpo para que no sientas dolor ni nada te importe, y dos, nadie podrá matarte porque estarían desperdiciando a alguien tan importante. Así que quién sabe, ser inteligente en esta vida es algo muy interesante y algo que muchos queremos, pero tal vez saber demasiado y dejar de ser algo estúpidos termina siendo algo peor que nos termina siendo infelices y sin encontrarle sentido a la vida. Así que ya lo sabes, suscríbete a mi canal para seguir viendo más videos así donde te conviertes más inteligente y cada vez estás más cerca de ser esa persona que lo sabe todo y su vida es miserable e infeliz. Y sígueme en Instagram donde puedes preguntarme lo que quieras y además saber cómo me veo. Nos vemos en el próximo video y saludos. Adiós.